Cuando te miro que orgullosa pasas Alguien me dice que tienes derecho Cuando te miro que orgullosa pasas Alguien me dice que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina, linda soledad Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina, linda soledad Tú orgullosa con todo derecho Tú salerosa por tus cualidades Tú orgullosa con todo derecho Tú salerosa por tus cualidades Unos te quieren, otros te admiran Capitalina, linda soledad Unos te quieren, otros te admiran Capitalina, linda soledad Capitalina, linda soledad Capitalina, linda soledad Tu orgullosa con todo derecho, tu salerosa por tus cualidades. Tu orgullosa con todo derecho, tu salerosa por tus cualidades. Unos te quieren, otros te admiran, capitalina, linda, soledadana. Unos te quieren, otros te admiran, capitalina, linda, soledadana. Capitalina, soledadana, delicada flor, eres tú. Capitalina, soledadana, delicada flor, eres tú. ¿Cuánto quisiera, cuánto pudiera tener tu corazoncito? Capitalina, soledadana, delicada flor, eres tú. Capitalina, soledadana, delicada flor, eres tú. ¿Cuánto quisiera, cuánto pudiera tener tu corazoncito? ¿Cuánto quisiera, cuánto pudiera tener tu corazoncito?